INTRO Antes de empezar con el capítulo de hoy, que por cierto será un capítulo largo, así que sugiero que vayas por algo de comer para su mayor entretenimiento. Bueno, antes de comenzar anunciaré a los ganadores del sorteo de Jurassic World The Game, en el cual consistía en que me enviases tu mejor screenshot del dinosaurio de tu preferencia y me mandarás un gameplay. Podían ser tres ganadores, pero solo pondré dos debido a que fueron los mejores, que a continuación mencionaré y mostraré su material. A los ganadores se les comunica que se contacten conmigo para darle su premio, el cual son 10 sobres legendario, raro y muy raro plus. Y los dinosaurios VIP que estén en ese momento, al igual que los recursos full, tal y como yo los tengo. Y sin más que decir, estos son los ganadores. En el segundo lugar tenemos a Daniel Flores, y el dinosaurio de su preferencia es el Baryonyx. Este es su screenshot, que la verdad a mí me pareció muy chido, además de que lo agarró en buena posición para la foto y se ve bastante espectacular. Y a continuación, veremos su gameplay. ¡Gracias! 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 No, 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 no. En el primer lugar tenemos a Victor Hugo, con este screenshot de nada más y nada menos que el Indoraptor, su super híbrido favorito, que de igual manera lo agarró en buena pose y se ve muy amenazante, la verdad es que me gustó mucho. Y a continuación veremos su gameplay, el cual me encanta porque le puso un hardstyle bien arremangado, así que vamos a verlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas felicidades a los ganadores. Por cierto, quisiera saber cómo se llama esa canción, la verdad es que me interesa mucho, pero bueno, en fin, muchas felicidades y esperen los próximos sorteos a los que no tuvieron la oportunidad de participar. Los ganadores deben reportarse conmigo para reclamar su dichoso regalo. Y ahora sí, vamos al capítulo de hoy que está muy bueno. Hola, queridos amigos piroraptores, ¿cuánto tiempo sin subir un capítulo de Jurassic World Game? Bueno, realmente no han pasado muchos días, pero bueno chicos, aquí estamos en Jurassic World Game y miren que tenemos aquí, el Dodo de la Muerte. Qué chingón, pero resulta, pueden notar la diferencia, resulta que el Dodo de la Muerte ahora está en un tour de girosferas. Y bueno, 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 pues tenemos aquí al Dodo en un tour de girosferas. Y también, esta es una gran noticia, tenemos a un nuevo híbrido acuático que está a punta de llegar, que parece ser una fusión entre el Darkosaurus y el Cepoderma, ¿no? Igual y este, pues sí, parece eso, ¿no? Yo creo que va a ser eso y la verdad es que se ve espectacular. Este tipo de híbridos me gusta, la verdad, entre tortugas y este, y así, pues. Y bueno chicos, vamos a hacer este dichoso tour de girosferas que yo la verdad no lo he hecho. Eh, no sé cómo, cómo es, cómo vaya. Así que bueno chicos, vamos a intentarlo. Vamos a seleccionar, pues, a nuestros dinosaurios para combatir al jefe. Y primeramente va a ser el Indoraptor. Segundamente yo creo que va a ser, eh... ¿Quién será bueno? El Secodontosaurus, porque tiene más vida y lo podemos usar para algo. Y aquí, Nominus Reis, Lidonas, yo creo que el Gorgosaurus nos vendría mejor por su ataque. Y aquí, pues, igual y el Gorgosucus, pero... Sí, el Gorgosucus está bien. Y el... El Preseratosaurus, qué madre. Y bueno chicos, pues, este tour de girosferas nada más tiene tres fases. Y el jefe, al parecer, pues aquí vemos que tiene mucho nivel. Y bueno, pues, tendremos que armar una buena, buena, buena estrategia para poder, por lo menos, hacerle algo de daño. O al menos ganar esta girosfera, ¿no? Porque de lo contrario podríamos perder. Y no queremos perder. Así que bueno. Ay, mira, yo extrañaba este escenario. El escenario de la playa. Muy bonito. Hola Dodo, precioso. Te vamos a iniciar atacando porque creo que... Bueno, igual y no sirvió de mucho, pero bueno. Pues nos mata al Gorgosucus. Hemos perdido al Gorgosucus, maldita sea. Y el Indoraptor, pues, no puede hacer mucho, ¿sí? Solamente, pues, si atacamos con todo y no lo matamos, qué bien. Gaste eso a lo loco. Y nos ataca con dos. Y también hemos perdido al Indoraptor. Esto lo perdimos. Yo creo que me voy a rendir y voy a hacer algo mejor. Porque la neta, ya me estaba partiendo el hocico. Así que, pues bueno, vamos a ver qué otra estrategia nos intentamos armar aquí. Vamos a reclamar esto. Que bueno, pues, da igual. Solamente vale la pena por el ADN y por la comida. Pero realmente, no es que valga la pena mucho para otra cosa. Así que bueno, excelente. Ahora... Ahora... Al Subcoriteros estaría bien. Bueno, no. No, de hecho no estaría bien porque el Dodo es herbívoro. Y ya la caigan. Bueno, en fin. Aquí yo creo que nos vendría mejor el Stygimolo. Y aquí creo que igual le pondría el Gorgosaur. No, mejor al Indominus Rex. Y aquí por último al Proceratosaurus de nuevo. Y bueno, vamos a ver si tenemos un poco más de suerte. Perdón. Ay, Dios mío. Creo que vamos a hacerlo así. Es la primera vez que juego este Tour de Girosferas. Así que no me juzguen. Puede que pierda un par de veces. Igual y me termino acostumbrando cuando salgan más Tour de Girosferas de este tipo. Pero por el momento está cabrón. Así que... Y me ataca que venga. Pues hemos perdido al Indominus Rex. A ver, el Indoraptor. ¿Qué podemos hacer? Si lo atacamos con tres, creo que sí lo matamos. A ver. Sí, sí lo matamos. Y creo que justo. Excelente, pues... Ay, se levantó otra vez. ¿Qué pedo? Ah. Oye, ya me había espantado. Si así iban a hacer todos los... 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 ¿Cómo se llama? Los... Este... Pues el Tour. Pues la verdad no juego. Además ya tengo la estatua del... 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 Del Dodo. Así que para qué. Ay, Dios mío. Dos... No. No, esto ya... Esto ya lo perdí. ¿Qué es esto? Qué tortura. Dios mío. Jesucristo. No. ¿Qué es esta grosería? Por Dios. No mames. No me jodas, cabrón. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta grosería? ¿Qué es esta falta de respeto? Eso no se vale. Eso es injusto. Bueno, pues ya ni modo. Ay, ay, ay. Vamos a intentarlo atacar con tres. ¿No lo matamos? Creo que sí, sí lo matamos. Pues sí, sí lo matamos. Justo. Y el problema va a ser el otro. Bye. Bye. O sea, es la venganza de los dodos. Es la venganza del dodo. Porque ella... Porque, pues, al dodo... Al dodo se lo comen los cenozoicos. Y... Pues... Yo creo que es su venganza, más que nada. Dios mío. Bueno... Pues, de pura suerte lo matamos. Pero ya hemos perdido a dos dinosaurios. Dios mío. O sea... Eh... Muy mal. Pero bueno. Al menos llegamos a la última fase, ¿qué no? Eh... Ay, Dios mío. Ok. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? No. Ya lo juego. Bueno, sí juego. Tengo que jugar. Pero... Ay, no. Por cierto, seguramente me escucharán en la voz un poco rara. Pero es que estoy media afónica. Porque estos últimos dos días han sido de fiesta para mí. Y, pues, me la he pasado gritando. Y hacen mis culpideces. Así que... Me disculparán un poco por eso. Pero... Pues sí, tengo... Ando media... Media dañada de la voz. Así que me disculparán bastante. Y este video... Por si... Posiblemente lo estarán viendo el sábado o el domingo. Depende de cómo se pongan las cosas en mi... En... O sea, acá donde vivo. Y... Y bueno... Pero sí. Es por eso, chicos. Así que no se preocupen. No estoy evolucionando ni nada. Así que... Pueden... Pueden... Pueden estar sin preocuparse. Y... ¿Qué onda? Le puse pausa por el siguiente. Ay, el dodo. El dodo. Me va a matar ya. Es que... Nada más me queda este. Sí, me va a matar. No, no me mata, pero... Tendría que haber... Armado una mejor estrategia. Porque la neta sí está... Está bien... Está difícil. No te pones las pilas, ¿no? Y matamos al segundo dodo. Pero ya el... El tercero ya me va a matar con... Con dos golpes que me dé, de hecho. Eh... Así que... Y nada más nos defendimos con uno. Así que... Pues nada. Hemos perdido. Pero pues hemos... Al menos hemos caído con gracia, ¿no? Ay, no puede ser. 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 Pues bueno, chicos. ¿Qué... ¿Qué se le puede hacer, no? A estas situaciones. Solamente perder. Y bueno, vamos a abrir nuestro paquetito. Que nos tocó de girosfera de reclutamiento. Y bueno, son cosas que nos vienen bien. Si eres de nivel bajo. Así que bueno. Excelente. Dios mío. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ana. ¿Pero qué es este cambio tan drástico del juego? Pues sí, chicos. Pues me detuve a grabar lo del dodo. Me había detenido a grabar lo del dodo. Y me esperé hasta el viernes a que saliera esta actualización. Y miren. Ya tenemos para hibridar al nuevo híbrido acuático. Que efectivamente es el Darkosaurus y el Cephoderma. Para crear al primer híbrido de caverna. El Darkoderma. Y chicos, adivinen que sí tengo a estos dinosaurios. Nada más que... Ah, y por cierto. Si ustedes no tienen a los dinosaurios. Pues aquí se pueden comprar este paquetito de fusión de Darkoderma. Que te pueden tocar cualquiera de los dos dinosaurios. Que se necesitan para fusionar a este híbrido. Además de, pues, comida, ADN y todo ese pedo. Así que bueno, chicos. Pues vamos a empezar a evolucionar a nuestro Cephoderma. Que es el dinosaurio. El reptil acuático. Que nos falta... Bueno, no. Ah, no. Sí, es cierto. Ya lo metí. Ya no me acordaba. Y es que tenía ya el Cephoderma. Al Darkoderma aquí. Ay, qué estúpida. Es que tuve unos cuantos problemas antes de grabar. Porque se me salía el juego a cada rato. Así que bueno, chicos. Pues vamos a empezar a evolucionar al Darkoderma al nivel 40. Y miren qué preciosura. Se ve precioso. O sea, está muy bonito. A mí me gusta bastante. Me gusta mucho. No sé ustedes. Pero al menos a mí me gusta bastante. Y ahora sí, chicos. Vamos a subir al Darkoderma al nivel 40. Simón. Vamos a subirlo al nivel 40. Vamos a subirlo al nivel 40. Yeah. Perfecto. Ahí está. Cosa se está tardando. No me hagas... No me hagas... No me hagas enojar, cabrón. No me hagas enojar. Ay, ¿es en serio? Ya quiero tener al Darkoderma. Por Dios. Perfecto. Pues ya tenemos a nuestro Darkoderma. Al nivel 40. Dios mío, qué hermoso. Lo malo es que como es de caverna, pues casi no se ve en la... Ay, tenemos un pinche cordial. Este, pues como casi no se ve porque pues es de caverna y está en la cueva. Ya saben que en la edición yo suelo subirle el brillo a los capítulos para que se vea un poco mejor. Así que bueno, pero miren que está precioso. Y lo que más me encanta es la cola. O sea, ¿y saben a quién me recuerda la cola? La punta de la cola del Darkoderma. Wow, ¿cómo come? La cola me recuerda. No sé si conozcan las películas de Godzilla o qué tan fan de Godzilla sean. Pero hay un enemigo de una película en especial que se llama Godzilla contra Megaguirus. Y pues esta cola, la cola que tiene el Darkoderma, se parece mucho a la cola que tiene Megaguirus, la verdad. Si no saben quién es Megaguirus, pues búsquenlo. Así de simple. Y bueno chicos, vamos a probar por primera vez a nuestro Darkoderma. Y bueno chicos, vamos a hacer una combinación de puros híbridos acuáticos. Empezando por el Laptostega, que es mi híbrido acuático favorito hasta el momento. Después al Duncleosaurus y al último el Darkoderma. Que estamos viendo que tiene buenas estadísticas, la verdad. Como siempre digo, nunca dejaré de repetirlo. Todo, cualquier dinosaurio o criatura sirve. Si tienes una buena estrategia y si sabes cómo usarlos. Así que, excelente. Pues aquí tenemos nuestro Darkoderma. Y por ahora, el único híbrido acuático legendario es el Duncleosaurus. Yo creo, yo creo, o sea, sí, yo creo mucho. Que el próximo híbrido legendario, perdón. El próximo híbrido acuático que sea legendario. Posiblemente va a ser un híbrido acuático que tenga al Megalodon. Porque pues el Megalodon es chido y es legendario. Y posiblemente tenga al Megalodon como, pues ya sea como base o así. No sé. Así que bueno. Y bueno, de Zaytrux, ahorita estoy leyendo los comentarios. De Zaytrux me pregunta que si cuándo iba yo a subir Jurassic World Alive. Y yo tenía planeado subirlo el jueves. Pero el jueves tuvo unos cuantos problemas muy personales. Entonces ya no pude subir nada. Pero Jurassic World, ah, miren nada más. Milena, también tienes un Narcoderma, por Dios. Y este, pues voy a intentar subir Jurassic World Alive esta semana. Ahora sí, como lo he prometido. Así que bueno. Por eso no subí este video el jueves de Jurassic World Alive. Juan Carlos, salud aplauds. Un saludo muy grande para ti, Juan Carlos. Y gracias por estar siempre en los videos y en este canal. Y en el capítulo pasado yo pregunté que si de casualidad, pura casualidad, ustedes han aprendido algo con mis, pues con mis jugadas, mis estrategias, ¿no? Que si habían aprendido algo. Y sí, efectivamente hay comentarios como el de Morty Sánchez. Que dice, sí, he aprendido mucho con tus gameplays, gracias. Paulo André Caballero que también me dice que he aprendido mucho. Y me agrada bastante que hayan aprendido bastante con mis gameplays a hacer estas estrategias. Porque la verdad son muy, 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 muy chidas, muy buenas. Así que bueno, vamos a sacar al Duncleosaurus y vamos a matarlo ya que podemos. Porque utilizó ese primer turno, lo gastó en cambiarlo. Y nos deshacemos de su Darkoderma. Que creo yo es el más fuerte. Pero bueno, ok. Pues yo creo que vamos a guardar con el Duncleosaurus. Quiero terminar esto con el ataque especial del Darkoderma. Darkoderma si me lo permite. Y sí, sí me lo va a permitir. Además de que me ataque con todo. Y con el Leptostega de dos matames. De dos ataques lo podemos matar. Y guardamos el resto. Ahí está. Perfecto, excelente. Y ahora el segundo Leptostega pues nos puede matar si quiere. Y nosotros terminamos esto con el Darkoderma. Y nos ataca con uno, ok. Pues bueno, miren. Vamos a aprovechar a guardar las cuatro de una vez para pues... Si nos mata, pues atacar con ocho ataques. Y si no, pues cambiar enseguida al Darkoderma, ¿no? Para atacar con siete ataques que van a ser con ataque especial. Pues nada, vamos a cambiar directamente al Darkoderma para acabar con esto. Vamos a ver. Ahí está, perfecto. Es que miren, está muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Me encanta, me encanta, me encanta. Y sobre todo la cola que les digo. La cola se parece a la de Megaílus. Perfecto, perfecto. Vamos a ver el ataque especial que seguramente sí. Es el del Darkoderma. Perdón, el del Darkosaurus. Así que excelente. Y se ve precioso. Me encanta. Este híbrido acuático. Este nuevo híbrido acuático. Y bueno, chicos, pues también vamos a hacer combinaciones que me dejaron en el capítulo pasado. Y pues vamos a hacer dichas combinaciones aquí. Claro que sí. Así que excelente. Bueno, primeramente, pues dejar que esto avance. Y a ver si nos toca Premio Invisible. A ver, déjenme. Es que está bastante lagueado. Dios mío. Ya tengo que cambiar el teléfono. Pues bueno, chicos. Aquí estamos de nuevo. Y vamos a hacer las combinaciones. Que nos dejaron aquí. La primera combinación va a ser de Sugatra. Que igual dice que lo ayudé mucho con lo de la 4x4. La estrategia. La famosa estrategia de la 4x4. Que dice, gracias a ti pude mejorar en batalla usando el 4x4. Y dice, tengo varias combinaciones. Que son la primera. Estegoceratops. Metrianlón. Y la segunda que es Eneosaurus, Ceratosaurus y Lidronax. Vamos a intentar hacer las dos. Y a ver si lo tenemos. El primero, pues vamos a hacer la del Estegoceratops. Que el Estegoceratops todavía no lo he hibridado de nuevo. Creo. No, espérense. ¿Qué estoy haciendo? Es la combinación. Perdón. Perdón. Rayos, rayos. Es la combinación de Misu. Dios mío, Misu. Otra vez te me olvidas. A la madre. Estoy fatal. Estoy fatal hoy. La combinación de Mis. Es que estoy combinando. Sarcosucos, Teranoia y Tiranosaur. ¿Qué estoy haciendo? Misu, perdóname. Un saludo muy grande. En serio, perdón. Ay. Y me aclara que siempre van a aparecer tres Leptostegas cuando eliges a los dinos acuáticos más fuertes. Sí, eso ya lo pude notar. Así que... Y también lo de los Priotrodones. Que los Priotrodones están muy cabrones. Muy, muy, muy cabrones. Y empezamos con esto y empieza él. No nos va a matar si nos ataca, así que perfecto. Vamos a utilizar Sarcosucos para estar guardando. Aunque... No. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a estar guardando. Vamos a estar guardando. Nos ataca y nos mata. Perfecto, excelente. Y ahora... Creo que nos atacó con todos, si no me equivoco. En un principio nosotros de dos o tres ataques lo podemos matar. De tres. Y el otro lo vamos a guardar. Y creo que esta la vamos a perder, chicos. Ahorita que lo estoy viendo. Aunque podemos hacer algo. Pero es que si el Rajasteca nos ataca. Que eso hizo. Nos mata. Y el Tiranosaurio Rex no es como que puede hacer mucho, la verdad. Sí, me parece que esta la vamos a perder, chicos. Pues sí, la vamos a perder. Bueno. ¿Qué se le puede hacer? No jugué muy bien, así que bueno. Pero ya en las próximas sí, claro que voy a jugar muy bien. Lo juro, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro. Pues sí, chicos. Hemos caído como los grandes. Pobre Rexy. Así que bueno. En las siguientes sí que vamos a ganar. Vamos a ponerlos las pilas. Ay, no me chasquean los dedos. Vamos a ponerlos las pilas. Y ahora sí vamos a ganar. Con la siguiente combinación. Y la siguiente combinación es de Morty Sánchez. Que este sí. Espérame. Me voy a confundir otra vez. Dios mío. Ah, pues sí. De Morty Sánchez que me pida el Estegoceratops. Pero como dije, el Estegoceratops no lo he hibridado otra vez. Así que vamos a hacer una cosita, chicos. Yo creo que en lugar del Estegoceratops vamos a poner al pariente más cercano. Que ese sería, pues claramente, el Mono Estegotops. ¿Qué te parece, amigo? Yo creo que sí. Vamos a poner al Mono Estegotops. Déjenme revisar si no tengo al Estegoceratops tampoco. Pues no, en el pariente no sé. El Mono Estegotops. Pues vamos a poner al Mono Estegotops. Y también me pide al Yudon y al Cabeza de Tiburón. Que si, por si no lo saben, el Cabeza de Tiburón es el Rajastega. Y el Cabeza del Tiburón, pues a los que vean al YouTuber Blistering. Sabrán que el término Cabeza de Tiburón es este... Me volví a confundir. Puta madre, no, espérense. Esta es la combinación de Sugatra, Dios mío. ¿Qué me está pasando hoy? Estoy de la verga. No manches. Dios mío, pero ¿qué me está pasando? Esta es la combinación de Sugatra. Y pues Sugatra me pidió dos combinaciones, pero he decidido combinar las combinaciones. Valga la redundancia, combinar las combinaciones, Dios mío. De Sugatra. Y después sigue la de Morty Sánchez. ¿Es cierto? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pues bueno, chicos, pues nada. Así de simple. Ay, 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 así de mal estoy. Ay, discúlpenme, discúlpenme. Es que ando un poco mal. No sé, ¿qué me pasa? Estos días han sido un poco para mí. O sea, estos días han sido un poco movidos, ¿no? Y entonces es como que, pues no he podido mentalmente, perdón, no he podido descansar. Pero pues tampoco quería dejarlo sin video. Así que, pues, espero puedan comprenderme. Pues bueno, chicos, tuve que pausarlo antes de volver a grabar. Porque, como siempre, esto se tarda. No sé qué le pasa al juego. Últimamente, con esta actualización, que es la actualización número 33, ha estado un poco raro el juego. O sea, se sale de las partidas, se sale del juego sin siquiera iniciar una partida. Se desconecta. No sé, anda muy raro. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero al menos en mi caso anda muy raro. Y este... No sé. Y no es por los hacks, porque de ser así ya me hubieran baneado. Pero no, no es por eso. Han dado muy raro desde la última actualización que salió apenas el viernes. Y hoy, pues, aunque este video lo estarán viendo el sábado o el domingo. Pero, pues sí, yo creo que ha de ser por eso, ¿no? Pero quién sabe, se ha estado saliendo mucho de las partidas y no sé qué. Entonces, pues a lo mejor, y ven que este video tiene muchos cortes por lo mismo. Así que, pues nada. Vamos a empezar guardando. Y esta, pues la tenemos... Es que ven, el juego está bien pinche desbalanceado, o sea... Pero, fin. Podemos... Bueno, la mayor ventaja, podríamos decir, que la tengo yo. Y si el lino de los rex me ataca ahorita con todo, me mata. No me va a atacar. No me va a atacar. ¡Guau! No me atacó. ¡Perfecto! ¡Excelente! Pues mira, yo de tres ataques te mato. Y el resto me voy a defender con tres. ¡Excelente! No, con dos mejor. ¡Ja! Me deshice del que creo yo es el más peligroso. Así que... ¡Perfecto! Y el espino raptor... ¿Qué harás, amiguito? Pues no haces nada. ¡Excelente! Eh... Pues vamos a hacer esto, más que nada. Y si nos ataca con todo, que lo haga. Si lo hace, nos mata. Pero no hay problema. Ahí está. Pues no nos mata. ¡Excelente! Pues nosotros podemos seguir. Quiero ganar esto con el Glitronax. Vamos a hacer 4x4 y 4. Contra este bastardete. Y ahora el Gigantos aphalus pues no tiene realmente mucho que hacer. Y vamos a ganar esto con el Glitronax. El Glitronax, el dinosaurio deprimido. El dinosaurio depre, como yo le digo. A partir de ahora vamos a tomar el alias al Glitronax como el dinosaurio depre. Y bueno, pues vamos a atacar con el ataque especial del dinosaurio depre. O del Dino depre. ¿Y por qué le digo depre? Porque pues con esos ojos que tiene parece que anda depresivo, ¿no? Parece que anda triste. No sé, como que su crush no le hizo caso, yo qué sé. Es que miren, los ojos están como que tristes o algo así. Está deprimido el pobre. Quizá porque me confundo mucho, no sé. Ay Dios, oh my God. Pues, pues nada, pues nada. Es que en serio chicos, han sido unos días bastante movidos. Entonces no sé qué me pasa. Que ando media, media ida. Y no sé, ayer precisamente, ayer quién sabe qué madre estaba haciendo. Y casi me caigo. O sea, casi me caigo. Y si me hubiera caído, probablemente me hubiera yo matado. Y pues como que no. No me quiero morir todavía sin ver Godzilla. Pues, pues bueno. Vamos con la siguiente combinación. Que ahora sí, déjenme checar muy bien. Pues sí, Morty Sánchez, es tu combinación. Así, como dije antes, pues vamos a utilizar el monostebotos porque el esteboceratops no lo tengo. Que me pide también al yudón y al cabeza del tiburón. Que como estaba yo diciendo, es un término que Blistering puso a este híbrido. Pero tal cual no lo puso él. Si no mal recuerdo, es un término que un suscriptor suyo le había puesto así en modo de broma. Y pues Blistering se lo tomó como que muy gracioso y pues así se le quedó al final como cabeza de tiburón. Porque realmente pues sí tiene cabeza de tiburón. Pero bueno. El cabeza de tiburón. Wow, 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 wow. Aunque no sé si utilizar ese término porque si no me iban a llamar plagio o algo así de Blistering. Que ya de por sí algunos de mis videos son muy parecidos a los suyos. Pero bueno, pues no sé, no sé, no sé. Por eso yo trato de ponerles otros nombres diferentes. Por ejemplo, al Lidronax que lo llamo el Dinosaurio Depre. Que pues, no sé. Tratar de ser un poco más original, por así decirlo. Eh, así que, pues bueno. Por eso, pues trato de que, de no usar esos términos, ¿no? Porque los considero como si me estuviera copiando de Blistering, por ejemplo. Que es uno de los mayores exponentes de este juego, si no me equivoco. Bueno, mayores exponentes de habla hispana. Porque, eh, hay canales en inglés que juegan Jurassic World Gaming que son todavía mayores. Pero, eh, el mayor exponente de Jurassic World de game de habla hispana yo considero que es Blistering. Aunque no sé, igual me pueden corregir en los comentarios si es cierto esto. Y si no, pues, pues al menos ya tendré, ya sabré eso, ¿no? Excelente, pues nos atacas. Pues nada. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, ok. Nos atacas, perfecto, nos matas. Y ahora sale nuestro Yudon. El Yudon, el poderoso Yudon. O el Tiranosaurus. Tiranosaurus. Tiranosaurus emplumado. De, 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 de carnaval. Pues bueno. Eh, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? Nos atacó con todo, ya ni vi. Ah, pues no. Excelente, pues lo matamos y nos deshacemos del mayor bastardo. Al que más odio. Como saben, yo odio mucho al Pryotron. Lo odio, lo odio, lo odio. A los Taposaurus, no. A los Taposaurus me cae muy bien. Aparte tiene un diseño muy chulo. Pues bueno, nada más nos queda el Rajastega. Así que, bueno, esto ya lo podemos ganar. Nos atacó con todo, creo. Así que en principio con tres, cuatro, los matamos. Vamos a defendernos con tres. Porque si nos atacó con todo. Eh, pues va a tener cuatro en el siguiente turno. Y si nos ataca con todo, parece que entonces con uno solo no nos va a poder matar. Así que no hay que preocuparse. Todo bien. Ahí está, perfecto. Y ahora sí, nosotros ganamos esto de forma épica con el Rajastega de cinco ataques. Y lo masacramos. El Rajastega es potente, eh. Es muy potente. Está criminal. Y es bonito, aparte. Y bien tierno. A mí se me hace tierno. No sé ustedes. Pero a mí se me hace tierno el Rajastega. Estas locuras, estas locuras. Vamos a reclamar esto. Excelente. Y ahora sí, chicos, vamos a pasar a la última combinación. Bueno, no la última. La penúltima combinación. Que es del usuario Reddisc3036. O no sé cómo leer los números. Que me pide a Lidronax, a los Taposaurus y a la Gigantophis. Qué buena combinación. Esta combinación me va a gustar, eh. Entonces, tenemos que es el... No, este no. Que... El Lidronax. Los Taposaurus y la Gigantophis. Excelente. Y un saludo muy grande a Reddisc30306. Vamos a llamarlo así. Así que, excelente. Muy buena combinación. Me gusta, me gusta y me va a gustar. Y la última combinación. Vamos a hacer una última combinación con el Darkoderma. Porque me encantó ese pinche híbrido. Vaya, 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 vaya. Interesante. Muy, muy interesante. Ok. Pues no empezamos nosotros. Qué lástima. Con el Dinosaurio Depre. Ojo, es el Dinosaurio Depre. Y nos matan al Dino Depre. Maldición. Pues bueno, los Taposaurus vamos a utilizarlo para matar al Priotrón. Un desgraciado este. Siempre voy a hacer eso. Siempre lo voy a matar primero porque no lo... ¡Ay, chinga tu madre! Bueno, en fin, pues como les digo, esta madre anda muy rara. Así que, este, no sé, perdón, me alteró un poco. Pero sí, esto como que anda muy raro. No sé, se anda desconectando a cada rato, se anda saliendo. Bueno, de salir es por mi teléfono porque este teléfono es una mierda. Pero, por lo demás, o sea, de que se desconecta y así, no sé, no sé qué pasa. Y estoy justo al lado del maldito modem del Wi-Fi. Así que, quién sabe. Qué onda. Pero, pero bueno. Ok, pues vamos, creo que podemos hacer algo mejor con el Dino Depre en esta ocasión. Así que, excelente. Y nos sale el Indrico Cero. O sea, para todo hay un híbrido para cuando saques a dinosaurios poderosos así. Por ejemplo, en los Jurásicos, pues si tienes híbridos poderosos entre equipos, siempre te va a salir un Priotrodón. En los Cenozoicos, si sacas a los híbridos más fuertes o dinos más fuertes, siempre te va a salir un Indrico Cero. Y en los Acuáticos, pues como dijo este usuario, ¿quién era? Creo que era Misu. Sí, Misu. Que, pues van a salir Leptostegas. Quién sabe qué clase de mecánicas tiene esto, pero bueno. Pues de momento vamos bien, vamos bien, vamos como que un poco empatados. No ha ganado ni uno ni otro. No nos mata el Indrico Cero es este. Excelente. Vamos a guardar. Sí, vamos a guardar. Y vamos a esperar la oportunidad única para acabar con este desgraciado. Nos ataca con todo, excelente, nos mata. Y ahora con la Giga Toffee, en un principio... A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 2, 3, 4 para matarlo. Vamos a defendernos con 3. Y a guardar 1. Porque el Rajastea en el siguiente turno va a tener 4. Y si nos ataca con todo, no nos va a matar. Y nosotros... Nosotros... Nosotros, no, sí. Ah, de hecho sí lo dije bien. Nosotros sí lo vamos a matar. Ahí está excelente. Pues como mínimo tendrá uno de defensa, pero no será suficiente como para que no lo mate. Así que atacamos con todo y ganamos esta partida mágica con la Gigantopis. ¡Con la Serpiente Demonio! Me encanta. ¡Victoria para nuestra Gigantopis! ¡Ay, no me chasquen los dedos! En fin, vamos a reclamar esto y vamos a hacer la última combinación con el Darkoderma. ¡Excelente! Pues ahora vamos a cambiar un poco la dinámica. Vamos a poner a Gamera en un principio. Vamos a poner a Gamera. Seguidamente, perdón, vamos a poner a Laptostega. Y al último, el Darkoderma. Dios mío, me encanta. No dejaré de decir que el Darkoderma me encanta. O sea, el nombre, el diseño, el poder. ¡Ay! Estornudé, perdóneme. ¡Ay, salud! ¡Gracias! ¡Ay! Estornudé. De repente me llegó así como que el... ¡Ay, quién sabe! ¡Quién sabe, quién sabe, quién sabe! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chido es estornudar la mitad! ¡Ay, discúlpeme! ¡Salud, salud, salud! Bueno, tuve que pausarlo otra vez porque se está tardando, Dios mío. Así que, bueno, excelente. Vamos a ver. Y empezamos. Hostia, si empezamos, tío, a... Pues, a luchar más o menos con esto, ¿no? Es, eh... Pues, él nos saca al Darkoderma y nosotros vamos a sacar a nuestro Darkoderma después. Pero primero tenemos que hacer, eh... Muchas de estas cosas, ¿no? Dios mío, qué bien me sale. Eh... Perfecto. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Nos mata a Gamera, Dios mío, Gamera. Ay, pobrecito el Gamera. Pero ahora el Lep Tostera te va a partir tu madre. ¿Cómo ves? De dos ataques. De tres ataques. Y guardamos tres. Eh, eh, eh... ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¿Qué dijiste del pichón a Lep? ¿Qué dijiste de mi madre? ¿Qué dijiste de mi madre? Me encanta cómo salen los brujas. Y nos matan. Ok, pues... Eh, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? No me acuerdo qué hizo. Pero bueno, a ver, vamos a atacarlo con dos, que es como lo amputamos. ¡Excelente! Pues, ya tenemos ganado esto, chicos. Solamente hay que esperar. Y el Lep Tostega tendrá cuatro, supongo. Sí, cuatro. Y si nos ataca con todo, no nos mata. Y nosotros, claro que sí lo vamos a matar. Solamente que no con el ataque especial. Pero al menos ganamos con el híbrido que yo quería. Así que, excelente. Le atacamos con seis ataques. Y lo matamos. Y terminamos este video de forma ebrica. Pues bueno, chicas. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like y suscribirse. Comentar. Y recomendarme juegos para que yo suba. Y nos veremos en otro próximo sorteo. Yo soy Anala Piro Raptora. Les mando muchos besos. ¡Chau!